El jueves 30 de mayo se realizará el Teleradio Maratón de Cáritas, espacio que nos permite promover la solidaridad de personas de buena voluntad a través de donaciones de productos no perecibles, ropa, medicinas y apoyo económico. Todo esto será para abastecer el Banco de Alimentos Reina del Cisne. Sentimos la necesidad de la gente, sobre todo a la provincia, de que tenemos que auxiliar. Como Iglesia Católica estamos comprometidos con esas familias más vulnerables. Nos necesitan y nosotros también apelamos a todos los hermanos de buena voluntad que nos quieran apoyar. Habrá también una feria exposición en la Plaza de San Sebastián, de productos agrícolas de las asociaciones de mujeres campesinas a quienes Cáritas ayuda. Los expondrán en la Plaza de San Sebastián todos los productos que ellos traen. Por tanto, también en ese sentido animarlos, porque van a haber presencia de kits de alimentos del campo, llamémoslo así, habrá también cuis, tengo entendido, muchos productos que las propias asociaciones producen, ellos los van a exponer ahí, que son de las que nosotros como Iglesia acompañamos a través de Cáritas. Las donaciones se las puede realizar el día del evento en la Plaza San Sebastián, en Cáritas, Juan José Peña y Rocafuerte, o en la cuenta corriente del Banco de Loja, 29 000 77 808, a nombre de la diócesis de Loja. Edison Sánchez, Mundo Visión.